No se puede esconder lo que es obvio ¿Qué ha pasado? Si nos gustamos, dime qué vamos a hacer Aunque hablemos poco, decimos demasiado Tus ojos dicen lo que tus labios callan Siento que tú separas Te miro a la cara Me dañaste la mente Ya no se repara Empezamos otra vez Pa' que no acabara Tus ojos pidiendo que los labios te besaran Siento que tú separas Si te miro a la cara Me dañaste la mente Ya no se repara Empezamos otra vez Pa' que no acabara Tus ojos pidiendo que los labios te besaran Hey, love, mami, love Tú tienes lo tuyo y lo sabes No necesitas nadie que le dé Tú estás dulce, dulce como la ve Contigo que rápido yo me enredé Tú eres de Colombia o eres de Red Cuando salí sola pa'l mundo la ve Bailando recuerda la última vez Cuando ella me vio y cuando la mire Bebé, tú la tienes clara Con nadie se compara Con nadie se compara Repara, repara Empezamos otra vez Pa' que no acabara Tus ojos pidiendo que los labios te besaran Cuidando 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 que los labios te besaran